Bienvenidos a Noticias al Día. Es muy grato recibir su visita y estar en condiciones de poder comentar cosas que indudablemente son de trascendencia y que queremos que sigan siendo importantes para la comunidad. Ahora, vimos tanto en la televisión como en la prensa el resultado de una investigación que hacen organizaciones internacionales con respecto a la situación que viven algunos puntos del mundo y por supuesto de México en cuanto al rezago, al marcado rezago social. Y encontramos con esto que México tiene dos puntos neurálgicos en materia de rezago social. Uno de ellos es Guerrero, donde hay municipios que están en condiciones de pobreza extrema. Y otro lugar que señalan es Chihuahua con el municipio de Batopilas y otra zona del municipio de Chilipas, donde hay tres puntos que figuran a nivel mundial como uno de los lugares con mayor rezago social. Rezago social en todos los aspectos, en materia de cultura, de educación, de asistencia médica, de asistencia alimentaria, de supervivencia. Y qué pena cuando acabamos de oír documentos y declaraciones importantes del gobierno del Estado en su primer informe. Y es todo optimismo, todo miedo y vemos que desgraciadamente en la estadística internacional aparecen tres puntos de Chihuahua con uno de los rezagos sociales más extremosos del mundo. Y por ende en el plano nacional de los puntos con el mayor rezago social. Por eso cuando vemos la televisión y vemos algún spot donde hablan del progreso que tiene el país en materia de mejoría para la sociedad y vemos a un niño que dice ya no tengo que caminar tantos kilómetros a pie porque ya hay carretera, porque ya hay transporte adecuado. Por eso cuando nos tenemos que someter severamente a la reflexión y en Chihuahua, Matoquilas y Chinipas sigue siendo como municipios de unas partes con un gran rezago social que a mí, que a mí, en lo personal, con todo respeto me llena de vergüenza. Gracias por su compañía, soy Marc Antonio Guevara, los invito a continuar con nosotros aquí en Noticias al Día.